Miguel Insulza, el secretario general de la OEA. Bueno, fíjate Claudia, mi opinión es que los países de la región y en general del mundo tienen que trabajar por crear mecanismos efectivos de protección de la democracia. Mi opinión es que los mecanismos con que cuenta la OEA a veces parecen insuficientes cuando se destinan tantos recursos y tanta infraestructura para la promoción y el desarrollo de la democracia en la región y tienes organismos como la Organización de Estados Americanos y las mejores propuestas son que terceros hagan un trabajo. Resulta que esos terceros, la validez de los trabajos que hagan es meramente referencial. Las autoridades venezolanas constantemente dicen que ellos no van a admitir que terceros ni autoridades extranjeras ni personas extranjeras participen aquí. Human Rights Watch, José Miguel Vivanco fue expulsado de Venezuela como si fuera un delincuente de este país por estar haciendo unas declaraciones en materia de violación de derechos humanos. Mi opinión sobre el tema, pero esa es mi opinión en particular como persona que ha sufrido en las últimas semanas esta situación es que los países tienen que ceder, los países tienen que llegar a firmar tratados internacionales donde efectivamente se les dé a estos organismos internacionales verdadera entrada y facultades y posibilidades de indagar, de supervisar, de investigar y que no se quede en mera retórica. Para mí hasta ahora esto es mera retórica. Yo quisiera ver las personas, digamos, funcionarios de otros países involucrándose en estos temas porque repito, esto es un tema que hoy involucra a Juan Carlos Álvarez, hijo de Oswaldo Álvarez Paz y a su familia. Y a Oswaldo Álvarez Paz que es político que está preso, pero es un venezolano más como cualquier otro que puede estar sufriendo y como le puede pasar mañana a un colombiano, como le puede pasar mañana es como que tú salgas de tu programa, Claudia, hoy y te estén esperando en la puerta el DAS con una orden de captura, de aprehensión, porque tú hiciste una entrevista como esta y a lo mejor se dijo algo que al presidente Uribe no le gustara. Yo me pregunto si tú dices algo al presidente Uribe, si a ti el DAS te va a estar esperando en la puerta qué es lo que deben hacer las autoridades de otros países como Venezuela, como Brasil. Dígame Brasil, Brasil es un país que pretende convertirse en el líder de la región. ¿Verdad? Líder económico en número de población, en productividad, en modernidad, etc. Dime tú si es compaginable el liderazgo de un país como Brasil permitiendo que en un país vecino se menoscabe la libertad de expresión. Un país como Argentina, que tanto penurias le ha generado y tantos muertos hay en Argentina por temas de libertad de expresión y violación de los derechos humanos que hoy en día tanto Brasil como Argentina andan de la mano por el mundo con el gobierno del presidente Chávez. Se puede tener diferentes maneras de cómo implementar y ejecutar la democracia, pero mi opinión es que en materia de libertad de expresión y derechos humanos tiene que haber una uniformidad y no se puede permitir que cada país interprete qué son los derechos humanos cuando le vengan ganas, cuando le convengan sus intereses. Y frente a ese argumento de que esos son asuntos internos de otro país que la sociedad tendrá que resolver, ¿qué piensa usted cuando eso apelan otros gobiernos? Es decir, no tocamos, no nos metemos en ese tema porque eso es un asunto interno de Venezuela. Bueno, entonces ahí precisamente es a donde voy, tendrán que haber mecanismos que le permitan a los otros países de una manera contundente y con poder involucrarse en el sistema de Naciones Unidas, en algunos casos tiene facultades para intervenir en algunos países y hacer algunas y determinadas acciones. La OEA, si es un organismo que pretende desarrollar y promover el ejercicio democrático, para eso tienen una cosa que se llama la Carta Democrática. Yo no veo cómo la Carta Democrática puede ejercerse si eventualmente los países no permiten que hayan al menos oficialmente ese tipo de observaciones, pero a la OEA se le tiene que permitir entrar y jurungar y mover y tomar, sin tomar partido por un lado u otro, pero tienen que haber los mecanismos que le permitan a los ciudadanos que viven en esos países levantar la voz. ¿Qué es lo que va a pasar con casos como el de mi papá? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata está a la vista. Revisa la prensa venezolana el último mes y medio y compárala con hace cuatro meses y con hace seis meses y con hace ocho meses. Y tú te das cuenta que el tono de voz con que se critica al gobierno nacional ha disminuido. Y entonces eso no tiene otra explicación, sino que hay miedo y la gente se limita y el gobierno te dirá que bueno, que eso es lo importante, que la gente mida las consecuencias de sus palabras. Pero es que con eso no están haciendo otra cosa que generar miedo en la población, porque la población no consigue herramientas con que protegerse. Y eso genera una polarización mayor. Por eso es que el verbo de mi papá a veces suena muy vertical y muy hostil, porque es que no quedan otras alternativas, Claudia. No tiene otras alternativas mi papá para expresarse. Dos medios de comunicación que le permiten ir a un programa de televisión, si acaso dos, porque él no lo invitan sino para la estación Globovisión, que a criterio del presidente Chávez y del gobierno nacional, es también una estación de televisión imperialista y todo lo demás. Entonces, explícame tú en qué contexto puede conversar y hablar la gente y manifestar en Venezuela si todos los medios están siendo tomados el control por el Estado. Estaciones de radio, medios impresios, por Internet, por todos lados, el Estado se está apoderando por la fuerza o con el dinero, con el uso del dinero de todos los venezolanos adquiriendo todos los medios de producción de bienes y de difusión de medios de comunicación, imprecios, audiovisuales y por vía electrónica. En la entrevista al programa La Noche, precisamente, Osvaldo Álvarez Paz confirmó, manteniendo esa decisión de hablar de los temas, como lo dice su hijo claramente, hace pocos días que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recibió a sus dos hijos en Washington, quienes, precisamente, estuvieron exponiendo todos estos argumentos que ustedes están escuchando esta noche. Varios embajadores ante la OEA conocen bien el problema. En lo personal, me han dado muestras de aprecio personal y de total solidaridad. La situación de Venezuela los preocupa y empieza a ocuparlos. A los medios de comunicación con alcance internacional, como ustedes, les agradezco la cobertura que le han dado a mi caso. Eso ha ayudado mucho. Ya ha habido pronunciamientos de las estructuras correspondientes de la OEA. El secretario general Insulza conoce el tema. Recibió a dos de mis hijos, Juan Carlos y Osvaldo Ignacio, abogados ambos, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con importantes personalidades e instituciones que están en Washington y en Nueva York. Juan Carlos, exactamente en ese encuentro con José Miguel Insulza, ¿cuál fue el compromiso de él? ¿Lograron que se comprometiera con algo? Bueno, fíjate, Claudia. Lograr que el secretario general de la OEA, no el doctor Insulza, sino en general, el secretario general de la OEA, se comprometa. En una situación de esta es muy difícil, puesto que la labor del secretario general, como el secretario Insulza varias veces lo ha dicho, no es una de autoridad o asumir autoridad, sino una de coordinación, de que el sistema de los Estados americanos funcione correctamente. Mi opinión es que el liderazgo de una posición como esa tiene que ser ejercido de una forma mucho más agresiva, especialmente cuando se presenta situaciones de conflicto tan grave para la libertad de expresión y los derechos humanos de un ciudadano, como en el caso de mi papá. Porque está en tela de juicio el ejercicio democrático. Él le pareció delicado el caso, lo conmovió mucho las explicaciones que le dimos sobre el estado de reclusión de mi papá, y él se comprometió con nosotros a que él iba a tomar algunas acciones, a generar el ambiente, diría yo, sobre todo, es como yo lo interpreto, para que estos temas puedan ser discutidos, incluso con las autoridades venezolanas, porque tampoco el sistema de Estados americanos puede ser utilizado para estar poniendo en la palestra a un país o a otro país cada vez que se comete una violación. Eso es lo que genera también muchas veces reacciones muy violentas del gobierno venezolano en contra de la OEA como organización. Entonces, es muy difícil mantener lazos diplomáticos y una discusión honorable con el gobierno de Venezuela, si cada vez que tú planteas un tema de esto, el gobierno de Venezuela se para de la mesa, tira a la puerta, ofende a las personas. El gobierno de Venezuela está amplia y diferentemente encontrado con muchos de los funcionarios en materia de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, es muy difícil que el secretario Insulza asuma acciones concretas, específicas. Él sí se comprometió con nosotros y yo no dudo que parte de las cosas que están sucediendo tengan que ver con esas manifestaciones de afecto, tanto de él como de otros funcionarios y como de organizaciones que se dedican a esto, en subirle el tono a la decisión que hace que las autoridades venezolanas y que la Fiscalía, en este caso especialmente, revise con detenimiento, con guantes quirúrgicos, sus imputaciones. Y yo creo y celebro que la Fiscalía haya revisado las imputaciones que se están haciendo a mi papá y que haya sacado en primer lugar ese delito, pero creo que se quedó corto y largamente corta la Fiscalía, puesto que los otros delitos son igualmente inexistentes desde el punto de vista de los hechos que sucedieron y que supuestamente causaron un delito. Juan Carlos Álvarez, eso con Insulza, pero ¿cómo les fue también en la entrevista con uno de los órganos de defensa de los derechos humanos, precisamente de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ustedes también se entrevistaron con su secretario Santiago Cantón. ¿Cómo les fue? Tuvimos una reunión desde el punto de vista técnico muy buena con ellos. Ese es un organismo, un órgano de la OEA.